la jota alistando las bolsas para botarle a los motorizados ahorita no tengo la audición tan rápida no es porque no es nada no es nada mira mira para que están dando la bolsa mira la cara oye cuando pasa la caravana van a hacer mierda ¡Mierda! ¡Oye, oye! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Aquí, aquel, aquel, aquel! ¡Ah, se vinieron! ¡Mierda! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bien pedido! ¡Se formó el mierdero! ¡Mine! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey, J! ¡Gracias! ¡Para ver si hace mi pedal! ¡Ven a ver! ¡Espera, adiós! ¡J! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no